1, 2, 3 La linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ris señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mándale, Julia! ¡A la bio! ¡A la vao! ¡A la sin bomba! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Que le sople! ¡Tu deseo! ¡Tu deseo! ¡No! ¡No! ¡Que le sople! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!